Muy bien, retomamos la información de lo que está pasando en los Estados Unidos y nos vamos para Nevada. Seguimos paso a paso, por supuesto, lo que ocurre en momentos de definiciones, ¿no?, en los Estados Unidos. A ver si finalmente Donald Trump reconoce la derrota, que sería lo que podría ponerle un punto final a esta discusión y a esta incertidumbre. Está Edgar Zúñiga, que es periodista en Nevada. Edgar, ¿cómo te va? Soy Pablo, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo va? Muy bien, me hace mucho viento, así que espero que me puedan oír bien. Ahí te escucho. Dale. Bueno, sí, acá hay unos 100 simpatizantes de Trump manifestándose y diciendo que se le está robando la elección al presidente. Dicen que se está cometiendo fraude dentro de este centro de elecciones del condado de Clark. Eso a pesar que un juez federal negó la mansión de la campaña de Trump para parar la votación aquí. Pero aún así dicen que se comete fraude y aquí han estado más de una hora. Contanos cómo son los números allí, cómo son los datos que se conocen hasta ahora de lo que ha ocurrido con la elección. Bueno, en este momento en Nevada Joe Biden ha ganado 49,9% del voto, pero no se ha terminado de contar. Acá en el condado de Clark, que es el más poblado y el más demócrata del estado, Biden ha ganado el 53%, pero no se ha terminado de contar los votos. Ahora, se ha proyectado, Biden ya ha sido declarado el presidente electo por las proyecciones y ha ganado los seis votos del Colegio Electoral de Nevada. Pero estas personas alegan que no se ha terminado de contar los votos. Eso es cierto, pero es estadísticamente imposible que Trump pueda ganar a esas alturas del estado de Nevada o la presidencia. Por lo que estamos viendo ahí, a ver, es un grupo muy reducido de manifestantes. ¿Esto ocurre en diferentes lugares de la ciudad o hay poca participación por parte de la ciudadanía para expresarse? Bueno, primero, está haciendo frío para Las Vegas, no están acostumbrados a esta temperatura. Dos, algunos están en el centro donde están todos los casinos. Acá habían unas 100 personas más o menos, yo creo que ya tal vez habrán unas 30 que se están manifestando y pasan autos también manifestando este favor del presidente Trump. Edgar, recién mencionabas que hubo un intento de judicialización por parte del presidente Donald Trump y esto fue frenado, no fue atendido por la justicia. ¿Entendí bien? Sí, correcto. Se presentó una moción, el juez federal la negó, la desestimó, dijo que no hay pruebas de que se esté cometiendo fraude. Ahora, el presidente Trump y su campaña siguen asegurando que van a entablar demandas en varios estados. Dicen que se les está robando la elección. El presidente Trump, en un comunicado, dijo que Joe Biden y los medios le están robando la elección al pueblo estadounidense. Claro. ¿Es demócrata, es republicano? Contanos, por favor. Bueno, Nevada generalmente vota republicano, aunque como dije, acá en el condado de Clark, donde está Las Vegas, votan demócratas. Es una ciudad con muchísimos mexicoamericanos y otras minorías étnicas. Y bueno, la industria de los casinos y todo el entretenimiento de aquí hace que sea de tendencia más liberal. ¿Y qué ha pasado? Ya que está, te pregunto, ¿no? Porque Las Vegas es una ciudad que tiene movimiento de personas de todas partes del mundo. ¿Cómo ha sido con el tema del aislamiento, la cuarentena, el comportamiento? ¿Cómo ha impactado esto en el trabajo, en el empleo y en una actividad que debe haberse visto muy afectada? Bueno, sí, ciertamente eso es algo que dicen estos simpatizantes y manifestantes de Trump. A ellos les preocupa que Biden quiera cerrar la economía de nuevo. Dicen que no sobrevivirían. Eso, y claro, Las Vegas impactó muchísimo en marzo y en abril cuando se cerraron los casinos. Pero Las Vegas fue uno de los primeros lugares en abril. Y bueno, ellos temen que se vuelva a cerrar todo. ¿Están gritando Biden Trump? Sí, están gritando, están gritando que paren el robo, stop the steal. También están gritando groserías sobre Biden y groserías sobre los medios de comunicación. Exacto, sí, bueno, difícil trabajar en esas condiciones. Pero, Edgar, te agradecemos mucho el contacto con C5N. Y esta información que nos llega a primera mano de Nevada. Abrazo grande, hasta luego. Igualmente, chao. Muy bien, continuamos recorriendo diferentes lugares de Estados Unidos. Carlos Montero está allí en Carolina del Norte. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Aquí Pablo te saluda. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Igual que Nevada, Carolina del Norte es un estado que tradicionalmente vota republicano. Se lo conoce como un estado rojo. Por lo tanto, no hay muchas celebraciones acá.